En primer lugar, quiero aclarar que lo que yo mantuve con el señor Bertozzi fue informar por teléfono y nunca fui informado sobre las declaraciones de corrupción o de convivencia con el delito o de drogas por parte, ya sea de la Comisaría Segunda o de Comando Radio Eléctrico. Perdón porque justo se cortó, ¿nunca fue informado por Bertozzi de connivencia entre la autoridad política, entre la autoridad policial con los delincuentes? Sí, nunca fui informado de convivencia policial o corrupción o convivencia con el delito o drogas por parte de personal policial, por supuesto con delincuentes, ya sea de Comisaría Primera o del Comando Radio Eléctrico. Porque de ser así, habría mantenido una entrevista personal con él o lo hubiese hecho venir para acá o yo hubiese comparecido allí y este tema hubiese sido tratado con la seriedad que se merece, ¿no es cierto? Al menos de mi parte, como jefe de unidad regional de las colonias. La entrevista telefónica se inicia de la siguiente manera, me hace saber su preocupación por los hechos, como usted me dijo hace un instante, respecto a los hechos que se estaban sucediendo o que se han sucedido en estos últimos meses en la ciudad de San Carlos Centro y por la cual nosotros también estamos preocupados y estamos al tanto de todo. ¿Me escuchas? Sí, yo lo escucho perfectamente. Bien. Entonces, hemos mantenido esa compensación y me hace saber que el personal policial permanecía mucho tiempo en la dependencia, había personal que no estaba en la calle, que se entretenía con otras tareas y demás. Bueno, el personal de comisaría, según lo quiero decir, que hace la tarea administrativa y tiene un o dos personal para hacer el patrullaje. ¿Qué le corresponde el patrullaje? La prevención es al Comando Radioeléctrico Zona Sur, que tiene asiento AS en la ciudad, el cual ya cuenta con vehículo suficiente a raíz de esta entrega y con personal suficiente para hacer su tarea, por un lado. También me hace mención a que el personal policial se distraía, él consideraba que se distraía en la prevención porque colaboraba con inspectores de tránsito en la tarea de cuidarlos a ellos cuando hacían operativos. Eso no es así porque nosotros, al colaborar con ellos, también estamos identificando personas y vehículos. Esas personas pueden tener pedido de captura y esos vehículos pueden tener pedido de secuestro. Así que nosotros, aparte de estar custodiando la tarea del inspector municipal, estamos haciendo nuestra tarea de prevención. Otra cuestión que me realizó fue que el Comando Radioeléctrico es utilizado para realizar patrullaje o prevención en otras localidades. El Comando Radioeléctrico, cuando fue creado, fue creado como Comando Radioeléctrico Zona Sur. Por lo tanto, puede ser, por orden de jefe de unidad, en este caso el mío, de una orden de servicio, ser destinado a realizar cierta tarea específica de prevención o de allanamientos en colaboración de allanamientos en otras localidades. Así que eso tampoco es cuestionable porque es algo que está dentro de mis atribuciones. Y con respecto a la denuncia que hace o que dice que hizo, a mí en ningún momento me manifiesta de que había policía relacionado con la droga o con los delincuentes. Tampoco habla de comisarios. Él me hace mención que fue a la comisaría en una oportunidad, no me da fecha, me dice hacer una denuncia de carácter perso. Tampoco me dice, ¿qué tiempo de denuncia? Tampoco pude insistir porque al no querer decirlo, él de parte responde que yo esté indagando. Y así lo entiendo yo, ¿no? Y bueno, me dice que al otro día la persona que había denunciado ya estaba en conocimiento de lo que él había manifestado a ese policía. Nunca me dijo que era por drogas, como entiendo ahora lo que salió en el artículo. Porque, bueno, de ser así, primero, perdón, y me describe la persona que lo atiende. Yo en la conversación, peco por colaborar, y me describe la persona y yo le doy un nombre del empleado oficial y me dicen otro nombre. Bueno, y entonces le hago mención a esa situación. Y yo le digo, si usted denuncia, es lógico que la policía al otro día, o ese mismo día, cita a esa persona que usted denunció para notificarlo de esa denuncia. Es el paso legal que se tiene que hacer. ¿Me entiende? Sí, sí. Es decir que eso quiere que el policía le haya ido a contar. Al contrario, el policía puede estar haciendo su trabajo. Bueno, ahora me entero también de esta denuncia, no fue escrita. Según se dice, fue verbal. Ajá. Sobre drogas. Ajá. Así que, así, este señor Bertosi tendría que haberlo manejado en forma más seria la situación y no comentarlo con un suboficial. No quiere decir que el suboficial no esté preparado, pero si va a aportar datos sobre la venta de drogas o sobre alguien que está relacionado con este tema, creo que medianamente tendría que haberlo hablado con el jefe de la comisaría o haberse dirigido a la dirección de drogas peligrosas más cercanas. ¿Me entiende? Está bien. Pero la denuncia contra los efectivos policiales, ¿fue asentada o no fue asentada? Porque aquí en la entrevista dice que fue asentada en los carriles que corresponden. Y hoy, por la mañana, Bertosi se comunica con nosotros diciendo que se asentó en Asuntos Internos División Centro-Norte de la provincia de Santa Fe. ¿Usted está al tanto de eso? ¿Esto es así? Justamente esta mañana termino de informarme en forma telefónica de que no existe denuncia del señor Bertosi escrita o verbal ni por comunicación telefónica. ¿Me entiende? Sí, sí. Salvo que haya sido ahora, en este momento, pero hasta esta mañana, a las 9 horas, no había denuncia. ¿No había denuncia en Asunto Interno sobre ningún efectivo policial de San Carlos? Sobre ningún efectivo, ni suboficiales, ni comisarios, porque acá se está hablando de dos comisarios. O sea, se entendería que podría ser o el jefe de comando, o el jefe de la comisaría, o el subjefe de la comisaría. O sea, ninguno fue denunciado. Que quede claro. Está bien. Cuando Bertosi se comunica con usted, comisario, ¿él le dice que hay dos efectivos policiales y se los describe? Él me dice que hace una denuncia y hay un efectivo policial. Ah, hay un efectivo policial. A usted ahí le dice quién es ese efectivo policial. Claro, por una descripción que me hace, yo doy un nombre, pero sin pensar que después esto iba a tener esta connotación. Doy un nombre para colaborar, o sea, en una charla de informado, ¿no? Y él me dice, no, ahora recordé, es una no de tal. ¿Me entiende? Sí. Pero tampoco yo tengo o me aportó pruebas para decir, bueno, voy a tomar una medida o voy a tomar una resolución de traslado o lo que sea. Está bien. ¿No existe ninguna posibilidad de que Bertosi haya sentado, entonces, denuncia alguna, según lo que usted manifiesta? Hasta las 9 horas del día de hoy me fue confirmado que no. Que no. ¿Y el único lugar donde se puede sentar la denuncia contra efectivos policiales es en asuntos internos o hay otros estamentos? No, sí. Puede ser en División Judicial de la Unidad Regional 1, en División Judicial de la Unidad Regional 11 aquí de las colonias. También cuando hay personal policial involucrado en algún tema, sea delito o contravención, se puede tomar en sede policial y posteriormente después comunicarlo al juzgado. Y depende de la importancia de la denuncia, derivar el asunto de interno o instruir la División Judicial de esta unidad regional. Está bien. ¿Se comunicó otra vez con Bertosi, Buffett, usted en los últimos días? No, para nada. Pensaba encontrarlo en la entrega de móvil. Que se realizó el día martes por la noche porque si estaba tan preocupado por la seguridad, creo que su presencia hubiese sido muy importante apoyando la entrega de móviles y más con las palabras que realizó el Ministerio de Seguridad. El día lunes cuando hace la entrega aquí a todos los presidentes de comuna de los 11 unidades móviles cero kilómetros, donde dijo claramente que el problema de la seguridad tenemos que enfrentarlos todos, todos los, en cada uno de los distintos estamentos que nos toca estar, sea político, sea judicial, sea policial y desde la ciudadanía también. Como yo lo dije en un medio de prensa lunes a la noche en San Carlos, la población también tiene que colaborar, tiene que hacerse parte de este tema, realizando llamados o requiriendo la intervención policial en cualquier tema, en todo aquel tema que se necesite llevar luz o tratar de aclarar o identificar a una persona, un vehículo, a eso me estoy refiriendo, a una vida pública, que llame que la policía tiene que estar y la policía tiene que acudir. En el caso que se llegue a contratar, de que no es así, bueno, ahí sí nosotros tomaremos las medidas que tenemos que tomar. Por otro lado, le quiero aclarar que estos hechos que han ocurrido, evidentemente demuestran que nuestra tarea de prevención no se ha cumplido, como tendría que haberse cumplido. Hemos cometido errores, lo más lógico, hay que reconocerlo, pero hay buena voluntad, buena predisposición y la policía de San Carlos Centro no es delincuente. La policía de San Carlos Centro está para cuidar a todos los sancarlinos y tal es así que, ante esta situación, se ha previsto para este fin de semana un refuerzo de la dotación policial con un móvil de aquí de la Ciudad de Esperanza y dos empleados para también colaborar durante todo el fin de semana en las tareas de patrocinaje para llevar un poco de tranquilidad a la gente y de respuesta, ¿no? ¿La cantidad de efectivos policiales es la adecuada aquí en San Carlos o hacen falta más? Nunca la cantidad es adecuada, pero la cantidad que tienen en estos momentos cubre las exigencias y las necesidades sin ningún problema, tanto de la Comisaría Segunda como de Comando Radio Electro. ¿Usted pone las manos en el fuego por los uniformados de San Carlos Centro, comisario? Se cortó, no lo entendí. ¿Si usted pone las manos en el fuego por los uniformados de San Carlos Centro? El personal que está a cargo de las dos dependencias, vos sos de mi total confianza, hoy en día no se puede decir poner las manos en el fuego, pero tienen todo mi respaldo y saben que es así. Y bueno, si alguien tiene algo que decir, alguien tiene algo que denunciar, que se acerque aquí a la unidad regional o que me convoque a mí, yo no tengo ningún problema en acercarme a la persona que sea en la ciudad de San Carlos Centro, la conozco a esa ciudad por haber trabajado, la verdad que tengo muy buenos recuerdos y la gente siempre ha colaborado. Así que si hay algo que se tenga que denunciar, si no lo quieren hacer conmigo, que lo hagan por los canales que corresponde, en la Comisaría Segunda hay un cartel donde está el teléfono de asunto interno y perfectamente pueden denunciarlo hasta telefónicamente. Está muy bien. Me imagino que el ánimo en la comisaría o en el comando no es el mejor después de esta situación, ¿no? Sí, no, imagínense, tanto Bonancea, su subjefe, Franconi, han puesto siempre la mejor de la voluntad y se han entregado por lo menos en cada requerimiento que le hemos hecho nosotros desde aquí, desde el mes de marzo. Pero tiene que también ponerse en su lugar y tratar de hacer las cosas bien, a veces pueden salir, a veces no, pero lo que vale es la intención y también tenemos que recordar que detrás de cada personal policial está la familia que también sufre, ¿no? Y muchos de ellos viven en la ciudad de San Carlos Centro, en la ciudad de San Carlos Sur y, bueno, creo que no hace bien hablar así si no se tiene prueba. Por lo menos a mí no me la han aportado. Si se han aportado prueba ante el asunto interno, bueno, después, posteriormente, se realizará la aclaración que corresponda, ¿no? Y se tomarán las medidas que corresponden de mi parte, porque si es así, por supuesto que va a haber medidas, ¿no? Bien, es decir, lo que usted dice es, denuncia no hay asentada, el tema no se trató con seriedad, no hay denuncia en asuntos internos y que no se tienen pruebas para hacer estas denuncias. No hay denuncia en asuntos externos, un tema sí se debería haber tratado personalmente y no livianamente por teléfono, y personal involucrado, por el momento, no hay, al no haber denuncia. Está bien. Buffet, le agradezco mucho la gentileza de atendernos, ¿eh? No, por favor, a su disposición y, bueno, he sido invitado a participar de la reunión del Consejo, donde próximamente Iberia esté presente junto con el jefe de comisaría. ¿Va a venir entonces a esa reunión con el jefe de comisaría? Sí, sí, cuando me confirme la reunión voy a asistir.